No soy de esas veras Las que andan por ahí Y que andan por allá Ya sé que tanto dirás Boyequita que yo soy diferente Haga caso lo que otros te cuenten Estás acostumbrado a niñas que siempre dicen que sí Pero te cuento que los truquitos que tú tienes No tienen efecto en mí Qué buen intento A mi manera te haré entender Lo que es tener al lado una mujer Que te domina Venga ahora, dame un beso Eres una droga natural De tu gotis yo quiero probar Eres del viva del cual yo no me quisiera curar Eres alguien que necesito me haces mal Yo soy una droga natural Si me pruebas quieres más y más Yo soy un vicio que cuando te cures yo sé extrañar Y como un perro que quiere su huevo vas a ladrar Baby tú eres esa droga pura que a mí me hace bien Tú pones las condiciones que yo soy tu perro fiel Mueve duro esa cinturón Pequeñita de estatura Enamórame sin miedo que en mi clase tienes cien Si tú me lo pides te sigo hasta el fin del mundo Regálame un minuto y no desperdicio un segundo De mi rompecabezas Mami tú tienes la pieza que hace falta Pa' que mi vida coja rumbo Tú estás acostumbrado a niñas que siempre dicen que sí Pero te cuento que los truquitos que tú tienes no tienen efecto en mí Que buen intento A mi manera yo te haré entender Lo que es tener al lado de una mujer que te domina Ven ahora Dame un seis Es una droga natural De tus dosis yo quiero probar Eres el vicio del cual yo no me quisiera curar Eres el bien que necesito y me haces mal Yo soy una droga natural Si me pruebas quieres más y más Yo soy un vicio que cuando te curas yo te extraña Y como un perro que quiere su hueso Por un beso mío dime tú que estás dispuesto Muchos matarían por un poquito de eso Ves el camino si tú quieres te lo muestro Si jugamos con mis reglas por supuesto Por un beso tuyo baby yo hago lo que sea Llego siete mares nado contra la marea Muéstrame el camino yo haré que valga la pena Juego tu pelo con tus reglas si deseas baby Soy una droga natural Yeah Si me pruebas quieres más y más Yo soy un vicio que cuando te curas no te extrañas Y como un perro que quiere su hueso Vas a ladrar Eres una droga natural Yeah De tus dosis yo quiero probar Eres el vicio del cual yo no me quisiera curar Eres el bien que necesito y me haces mal Yeah